Hola, ¿qué tal? Esto es Notimer, notas diarias para el médico de hoy. Tirsepatida, eficacia y seguridad en el tratamiento de la esteatoepatitis. La esteatoepatitis asociada a disfunción metabólica, también conocida como MASH, es una enfermedad hepática progresiva caracterizada por la acumulación excesiva de grasa en el hígado. Inflamación hepática y daño a los hepatocitos que se asocia con un mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares y hepáticas. La tirsepatida es un agonista del péptido inhibidor gástrico y del receptor del péptido 1, similar a glucagón, que ha mostrado inducir una reducción sustancial del peso y mejorar los biomarcadores de MASH y fibrosis en pacientes con diabetes tipo 2. En este contexto, un estudio multicéntrico y doble ciego buscó estudiar la eficacia y la seguridad de este nuevo medicamento. Se incluyeron 190 participantes adultos con MASH confirmada por biopsia y fibrosis moderada o grave, quienes fueron asignados aleatoriamente para recibir, durante 52 semanas, tirsepatida subcutánea en dosis semanales de 5 miligramos, 10 miligramos o 15 miligramos o bien placebo. La resolución de MASH sin empeoramiento de la fibrosis se observó en el 10% del grupo placebo en comparación con el 44% que recibió 5 miligramos del medicamento, 56% del que recibió 10 miligramos y 62% del que recibió 15 miligramos. Por otra parte, la mejora de al menos un estadio de fibrosis sin empeoramiento de MASH ocurrió en el 30%, 55%, 51% y 51% de los grupos, respectivamente. En cuanto a la seguridad, se reportaron efectos adversos en el 83% del grupo control y en el 92% de los participantes que recibieron el fármaco. Los más comunes fueron del tipo gastrointestinal, leves y moderado. A pesar de los resultados favorables, los autores concluyen que se necesitan ensayos clínicos más grandes y de mayor duración para evaluar la eficacia y seguridad a largo plazo de este medicamento. Esto fue Notimed. Ingrese a Conectimed donde podrá encontrar sesiones virtuales impartidas por expertos y que le serán de utilidad para enriquecer su práctica clínica. Nos vemos la próxima emisión. Notimed. Notimed. No.